Última hora México se conmociona, filtran fotografías de Ángel Aguilar besándose con su novio 15 años mayor que ella, las fotos han dado la vuelta al mundo, pues están filtrando momentos en donde Ángel Aguilar está con su novio demostrándose su amor y así es como se encuentra feliz Ángel Aguilar con su nuevo novio 15 años mayor que ella, con él conocí el amor y perdí todo y estoy dispuesta a todo con tal de estar con él, reveló Ángel Aguilar, mientras tanto Pepe Aguilar se desmayó aunque al final aprobó la relación, pues dice que su hija tiene derecho a ser feliz, por lo que filtraron fotografías de Ángel Aguilar con un supuesto novio besándose, así fue como el canal de Reina Venenosa mostró las imágenes que están causando furor alrededor del mundo, tengo que decirlo, esto no es para mí, confesó Pepe Aguilar desmayándose al saber la terrible noticia, seguramente Ángel Aguilar se encuentra muy contenta y feliz al poder demostrar el amor que sentían y así lo que pudiera haber dicho esta cruel verdad, por favor ayúdenme Dios mío, esto no puede ser, con lágrimas en los ojos Ángel Aguilar mostró que pudiera también tener un bebé de su actual novio y por fin demostrarse el amor eterno, como muchos pretendían hacerlo, tengo que serlo y voy a ser fiel a todo lo que yo he dicho, esta es mi verdad, confesó. El novio de Ángela, prácticamente tiene más de 15 años de para ella, filtran fotos de Ángel Aguilar con su novio que están conmocionando a México, te presentamos las imágenes donde supuestamente Ángel Aguilar se encontraba besando a su novio y ahí demostrándose el amor, Ángela demostró que no había ninguna relación con Cristian Nodal y que ahora está demostrando otra relación con otro novio a través de las redes sociales, así como lo publicó ella, si me siento enamorada de mi novio, estoy muy contenta. Filtraron imágenes donde se encuentran besándose y demostrando el amor, pues México se conmocionó con estas noticias. Por favor, cuéntanos tu experiencia sobre este video y si te sigue gustando presiona la campanita para que veas más. Ángela Aguilar demuestran el amor y así es como ella está feliz y contenta, pues ahora sabe que sí está enamorada de este compositor. Oh por Dios, reveló. Si te gusta el video, por favor suscríbete y dale manita arriba y cuéntanos lo que opinas sobre el nuevo novio de Ángel Aguilar, quien ahora está conmocionando a todo México. Le lleva 15 años y es un gran compositor que se ha incorporado ya en la música regional mexicana. Gracias por todo, reveló Ángela Aguilar.